de 183 viviendas afectadas. De estas 183 viviendas afectadas, se determinó que 60 presentan daños estructurales graves que causaron su colapso total o parcial, 68 presentan daños moderados y 55 daños menores, señor. Estas 183 viviendas evaluadas representan aproximadamente el 80% del total de las viviendas que se van a evaluar, es decir, el día de hoy muy probablemente vamos a poder concluir ya con la evaluación de todas las viviendas de los polígonos delimitados, señor. Se está trabajando de manera coordinada igualmente con la Secretaría de la Defensa y el día de ayer se pudo iniciar ya con la remoción de escombros en el entronque de avenida.